Eh... Vídeo aquí... ¿Cómo estáis, YouTubidentes? Bienvenidos a... El capítulo... Veinte de... Chan-chan... Caca Espacial! Ah, Dios mío... Pues, como visteis en el capítulo anterior... Aquí nos quedamos... Preparándonos para... Para ya... Para salir a... Para volver a la Tierra... Con la nave Soyuz... Pero resulta que me metí en una... En una... ¿Cómo decirlo? En un... Esto de rayos cósmicos... En una corriente de rayos cósmicos... Y creo que he adquirido... Superpoderes... ¡Guau! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Puedo destruir todo! ¡Un chupinazo! ¡Ah! ¡Soy poderoso! ¡Ah! ¡Soy el rey del mundo! ¡Ah! Perdón... Y me diréis... ¡Oh, tío! ¿Pero cómo terminas la... La serie sin haber completado todos los objetivos? ¡Mentira! Eh... Resulta que es que... A ver... Yo... Yo no me he dejado nada sin completar, chicos... Yo... Ayer me puse a pescar... ¡Uy, qué raro! Mira tú... He adquirido poderes y ni siquiera me... 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 Es que pasan... Jeje... Pues eso... Yo he adquirido poderes... Y... Ve... Ahora me estoy liando... Quiero decir... Un momento, eh... A ver... Sí, que... Uno me diréis que... ¿Cómo que he terminado la serie? Pero si no has completado todos los objetivos... ¡Mentira! Con mis nuevos poderes... Me he puesto a pescar... Y mirad... ¡He pescado unos pocos peces payaso! ¡Hostia! ¿Veis? Ya sabía yo que con un poco de paciencia... Al final conseguiría... El objetivo... Y ya no me quedaría ninguno por terminar... Y bueno... Este capítulo... Pues... No sé... He pensado que podría dedicarlo a hacer una pequeña revisión... De... Las zonas que me he dejado por ahí... A medias, ¿no? ¡Hola, guapos! No sé... No sé... No sé... Ah, por cierto... Ya sé que... No es que sea algo muy interesante... Pero dejaré para descargar... En la descripción... Dejaré para descargar el mapa... Tal cual lo he dejado... Es decir... Así... Destrozado, zancochao y deshecho... Con mi súper... Cúpula... Piramidal... Y... La bandera de... Spain... Mira que bonica... Como... Como andén el vacío... Oh... Y la baliza... Joder... No me costó... La verdad es que... Te pones a pensar y dices... Joder... Un mapa tan pequeño... O... Si que ha dado juego, eh... Para los pequeños jugues... ¡Hado juego! ¡Hado juego! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hola, guapos! ¿Qué tal estáis? Y bueno, también... O sea... Aprovechar para... La gente que me ha seguido... Que no ha sido mucha... Pero... Han... Pero... Han sido pocos pero buenos... Pues... ¡Uy! Darles las gracias a todos... Darles las gracias a todos... Por haberme aguantado... Todos mis capítulos... Y... Haber seguido... Esta pedazo de serie... Tan... Especial... Al fin y al cabo... Es la primera serie... Que tres... He logrado completar... Está bien... A ver si tienes algo interesante... Sí... Eh... Pensaba que estaría bien... Que me diera un paseo... Por... Las... Zonas que me parece... Que no he llegado a alcanzar... Eh... Una limpieza que hice de paneles... Eh... Yo creía que no lo iba a conseguir tú... Jeje... La verdad es que ha sido una experiencia... Que ha estado bien... Es cierto que tenía varias... Eh... Series empezadas... Pero no había logrado... Digamos... Terminar ninguna... Y oye... No sé... No es como... Haber salvado al mundo... De una infección de zombies... O... Haber descubierto... Alguna vacuna... Para una terrible enfermedad... Pero oye... Es una sensación... Que... Le deja a uno ahí... Pleno... Dices... Ah... Que bueno que soy... Y que culito tengo... Que me he completado una serie de Minecraft... Yo solico... Jeje... Es posible que retome alguna de las series... Que hice con compañía... Ahora que ha vuelto a aparecer... El... Acompañante... Que es que lo tenía un poco liado... Con unas historias... Personales suyas... Y claro... Pues tampoco le vas a decir al pobre... Tú... Trabaja... Que para eso no te pago... Porque claro... Esto lo hacemos por gusto... Yo de hecho... Cada vez que entraba aquí... Con el colega José... A grabar... Le decía... ¿Te apetece? Sí... No... Pues ya está... Pues si no te apetece... No nos vamos a poner a grabar... No me jodas... Tira... Arde cabrón... Yuhu... 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 Me parece que... Uff... Que manía le tengo a esto tío... Uff... Que manía le cogí al... Al... Al transbordador... ¿Os acordáis? Madre mía del amor hermoso... La de veces que la diñe aquí... Y luego yo que había conseguido reunir todo el material ese... Y acabé perdiéndolo... Olé... Y mis webs... La verdad es que nunca inspecemos mucho, mucho más... A ver si realmente... Había más material... En alguno de los niveles de aquí abajo... Pero me parece a mí que no... Porque esto... Esto creo que es todo arcilla, ¿verdad? Eh... Aún me caería abajo... Estúpido... Desgraciado... Cuánto te odio... Es que... Te reventaba... Te mataba... Me comía tu corazón... Tu hígado... Y luego te volví a revivir... Para volverte a matar... Así te lo digo... ¡Así te lo digo! ¡Así te lo digo! ¡Oh! Que a gusto que hago esto, eh... No creáis, ¿no? Jeje... Mira que guay... Es un corte transversal... De esos que hacen en... Jeje... En las páginas de... Para mostrar lo que hay por dentro... Jeje... Ay... Maldito... No sé si acabaré poniendo... Algunas imágenes recopilatorias... De... Yo creo que no... Porque entre que no tengo... Un buen programa de edición de vídeo... Y que soy un poco vago... Dejo aquí lo de rememorar... Aquí... A lección de cada uno... Que rememore lo que quiera... Ah... Hasta luego... Puto zambí... Ay... Transbordador, transbordador... Ah... Además... Aún había material, eh... No sé... Me había planteado si seguir la partida aquí... Pero... Es que... Estas partidas tan limitadas... Yo me gusta... Completar los objetivos... Y luego... Hasta luego... Si fuera... Un mapa... Digamos... Más... Normalito... ¿Sabes? Pues igual me planteaba... El... El continuar... Porque claro... Siempre puedes irte más lejos... En las partes... En la ciudad... Encontrar recursos... Siguir haciendo cosas... Pero... No... 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 No me... No me merece la pena... Por lo demás... Ahora... Cuando elimine esto... Me voy a ir a revisar por allí... Que creo que es donde me dejé... Algunas cosas... Estas... Creo que sí que las revisé... Pero bueno... Sí... Porque ahí hay un puente hecho de... Pedruscos... O sea que seguramente... Estas antenas... Estarán... Revisadas... Sí... Correcto... Pero... Las de ahí arriba... Y las de ahí del lateral... Me parece que no... Madre mía... No creéis... No tuve ningún problema... En estos paneles... Pero también... También lo pasé mal... Me imaginaba... Digo yo... Bueno... Ningún problema... Pero casi... Que me acuerdo... Que no sé si era en este... O en el otro... Mira... Los dos de hierro que me dejé... Uy... Uno... Y dos... Ya no hay nada... Jeje... Tuve mis problemitas... Cuando... Los tíos... Me caían desde un lateral... Y... Me venían por sorpresa... Los puñeteros enemigos... Mustita no me da... Precisamente... Jeje... O sea que... Ahora pasé un poquillo mal aún... Esto creo que lo revisé... Sí... Porque no hay ni siquiera embudos... Este me parece que... No sé si los llega a coger o no... Ese creo que no... A ver... Este sí... ¡Ah sí! Este... ¡Ah! Una de las tantas mil veces que morí... Sí, 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 sí... Recuerdo, recuerdo, recuerdo... Que me metí por aquí... Y... Esperad... No quiero romper nada... Porque... Al menos de aquí... Sí... Que al que intenté huir de un esqueleto... Salte ahí abajo... Y me parece que acabé más muerto que vivo... Pero vamos... Lo menos mal... Este... Mira... Tres de hierro... ¡Qué hijoputis! ¡Qué hijoputis! Pero no está mal esta zona, eh... Porque... ¡Ay! Los supervivientes... Seis de hierro más que habría tenido tú... ¿Uno? ¡Hostia! Siete... Y ocho... Ahí va... Pues... No fue aquí donde... ¡Ah, no! Fue aquí donde me hizo un escalón... ¡Ay, qué jodido! Ah, pues yo quería... Mira... Más hierro que me deje... Si es que... Soy un desastre... Soy un desastre... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hola! Tranquilo... Arde feliz... Voy a mirar una cosita... Que quería yo comprobar... Antes de nada... En el núcleo este de lava... O lo que sea... Ahí está... Siempre he tenido la duda... Mmm... Me parece que ya os dije que lo comprobé y no vi nada... Pero bueno... Siempre tenía yo la duda de que si había alguna cosa especial o algo... Pero... Yo creo que no, eh... Recoge, recoge, recoge lava... Recoge lava... Recoge lava... ¡Qué buen campeón! De hecho creo que estos... Bloques de... Piedra de esta... Los hice yo... Metiendo agua aquí dentro... Nah... Aquí no hay nada... ¿Y aquí? Aquí tampoco, ¿verdad? No había nada por ningún lado... No había nada por ningún lado... Y qué maravilla es esto... Para vaciar... Solo es cuestión de tener 50.000 cubos de... Vacíos en el inventario... Y ir llegando los de lava poco a poco... Claro, como la lava no se comporta como el agua... Y no puedes hacer un... Esto de agua infinita... Me parece que al principio sí que se podía, pero... A la venga... Graciate... Desgraciado... Que quiero ver lo... Que no había ni que nada... Vamos... Estoy casi totalmente seguro de que no había nada... Pero bueno... Por quitarse la duda... ¿No? No cuesta nada... No cuesta nada... Ay... Madre mía... Que a mí lo pasé mal aquí, eh... Entre el puentecico... Que si no sé qué... El cofre este... Que no hacía nada más que pegarse fuego... Que tampoco me preocupaba mucho... Que se pegase... Que... Me preocupaba mucho que se pegase fuego... La verdad... Porque... No había ahí mayor peligro... Me parece que aquí no va a haber nada... Ay... Mira, pero... Me emperran vaciarlo... Y quiero conseguirlo, coño... Y vuelvo... Ya está... Ya lo tengo... Ya está... Nada... No había nada... Como era de esperar... Estúpidos... Camarotes de... Diferentes huecos de la estación espacial... Como os odio... Dios... Adiós... Nos vemos en el infierno... Jajajaja... Ahí va... Se me ha apagado el portal del infierno... Eh... Me costó, eh... Aún me costó... Bueno... Un ratico... Anda que... Hasta que me di cuenta de que podía hacer un portal al Nether... Sin... Preocuparme por... Uy... Uy... Espera... No, 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 no... No, 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 no... Quería ver qué otros cambios me daban... A ver... Esmeraldas... 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 ¿Dónde hay esmeraldas? ¿Dónde hay esmeraldas? Supongo que... El... Que hice el mapa solo programó los primeros intercambios... Así que... No creo que tenga... Más intercambios... Intercambios... Interesantes... Por ahí, ¿sabes? A ver... En cuanto le haces un intercambio... Ya... Se pone contento... Y al rato se activa el siguiente... Este... Este... 12 de pescado... Una esmeralda... 12 de pescado... Pez payaso... Putos peces payaso... Si me disteis mal, cabrones... Que asco... Ay... Otro... Este por aquí... Esto afuera... Venga... ¿Alguno más? Uno... Dos... Mira... Una esmeralda, una galleta... Ja, 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 ja... Ya me están tocando otra vez la puerta... Yo no sé... Si es la pesada de la gata... O qué... A ver... Para servir dudas... Voy a poner en pausa... Agh... No problema... Como siempre... Era la gata... Esta gata... Ay, qué estrés... No hay manera, eh... Es un trasto... Pero bueno... Estos que tengáis gatos ya sabéis cómo son... Estos 12 flechas... Oye, pero no están mal, eh... Los intercambios... Pero joder... Hasta que consiguiera hacer alguno... Tela, telita, tela... Creo que ya no hay más... Creo que ya... No hay más intercambio... Supongo que este ya... Sería el último... Tengo... Salen brillitos... Tiki, 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 tiki... ¡Hala! ¡Hala! 19 de lana... Es una esmeralda... Joder... A este le hice bastantes intercambios, eh... También, también... Un libro... Un libro... Necesito un libro... Eso estaba en... No me acuerdo dónde estaban... Las cosas... Bueno, no pasa nada... Lo voy a buscar y lo encuentro. ¡Tan, tan! Vale. ¡Maldas! A ver. A lo tonto, a lo tonto, dándole los libros escritos de las instrucciones. ¡Qué tramposo soy! No, tampoco es trampa, ¿no? Es un bien que tenía a mi disposición. ¡Era legal aprovecharse de él! Tío, ¿en serio? ¿No tienes nada más? Parece que no. No sé. Este, esto, una espada. Vale, a ver, una espada de diamante. Esto, la verdad es que no me sirve de nada porque dudo que llegase a conseguir tantas cosas. Pero oye, no sé. Es que tenía la curiosidad. Yo qué sé. Seguro. Seguro que a muchos nos pasa. En ese hilo curiosidad de los intercambios, dices... ¡Uy! ¿Y sin intercambios, sin intercambios, sin intercambios, sin intercambios, esto otro? ¿Qué pasará? ¿Qué me acabará dando? Un hacha con eficiencia. Joder. Problema es que como no me acuerdo cuántos intercambios máximos tienen los aldeanos estos, pues... Pues... No sé. No sé. Ah, bien. Hostia. ¿Y esto cuando... ¿A dónde me indicará? Porque claro, aquí estamos en el puñetero vacío cósmico. No, no te tiran. No. Espera. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui. Guardados. Ahora. Y... No me dan nada más. Joder, macho. Es que hay un montón, eh. Esto tiene límite, por cierto. ¿Esto qué coño hace? No funciona. ¿Cómo que no funciona? Ay, va, Dios. ¿Que no me funcionan los ojos de Ender? ¿Y eso? Va. Bueno. Chicos. Fue bonito mientras duró. Es un placer conoceros. Pero sinceramente... No os he dado mucho mal. ¿Os he dado mucho mal? Sí, señor. Y... ¡Apum! Pobrecitos. Ay. Inocentes ellos. Que querían que iban a sobrevivir. Bueno, oye. Ya lo decía la historia, ¿no? Llega una lluvia de... De escombros y destroza... La... La estación espacial. Chon, chon. Lo siento. Eres un escombro. Hasta luego. Joder, tío. Mira. Hagámoslo más fácil. Esto me va a doler a ti más que a mí. O sea, ¿te va a doler a ti más que a mí? Está claro. Ay, qué maravilla. ¿Esto qué es? Ah, la fuente infinita que me hice de... Uy, mira. Mínico me dio a llegar a la Tierra. Ah, no os preocupéis. Me quedo aquí con la radiación espacial que me ha convertido en un dios inmortal. Y ya, pues no sé. Ya crean un mundo de la nada. Total. No debe ser difícil. No se pueden creer en siete días, ¿no? Ay, estación espacial de mis amores y mis desamores. Cuánto mal me has llegado a dar. ¿Y qué mal me salió? Este invento, tú, claro. Es que seguro que los monstruos aparecían aquí arriba. Y por eso me acababan apareciendo luego en... En la parte de abajo. Si es que... No puede ser. No puede ser. Eso sí. Si hay algo bueno que he conseguido de... De esta partida. Es que... De ser un jugador así... Más bien cutrecillo. He mejorado un poquillo en mi... En mi esto. En mi necrash. En mis habilidades. Yo creo que sí. A ver, no me he vuelto un profesional ni nada de esto. Pero yo qué sé. He subido dimagamos de nivel. Y vas a aprovechar mejor los medios. O sea, los... 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 Joder. Los medios ya. Los elementos. Eh... Los suministros. Joder. Los bienes. Que no me salía la palabra. Eso. Aprovecho mejor los bienes. Controlo un poco mejor el tema de cultivos. De árboles. De... No sé. De pesca no. Porque la verdad es que pesca... Eso no deja de ser suerte, suerte. Y más que suerte. Pero bueno, oye. Ha estado bien. Ha estado bien. Porque es que... Si os digo la verdad. Yo era más de jugar a mi necrash aquí con los amigos. Hacer cosas ahorradas. Tonterías. Y no... No sé. No plantearme mayores objetivos. Un poco el tonto. Usar unas risas. Pero bueno. Igual ahora... Juego un poquito más. Me dedico a jugar un poco más. Que no es que... Que no es que jugar para pasarlo bien. Decir tonterías y eso. Sea no jugar. Pero bueno. Yo que sé. Luego es un juego. Se supone un juego tiene diferentes objetivos. Y ahora pues... Pues supongo que me... Preocuparé un poco más. Qué bonito. Qué bonito. La verdad es que podría haber hecho un gran final aquí. Con muy artificiales y todo. Pero... Qué más da. Estos fuegos artificiales a mí me valen. Me encanta. Puta baliza. Puta baliza si me diste mal. Puta baliza. Puta, 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 puta. Y mil veces. Puta. Si me volví loco para conseguir el hierro para los bloques. Ya sabéis, chicos. Youtube y dentes míos. Si algún día jugáis a este mapa. Los bloques de hierro que hay en los spawn de... De... No los desaprovechéis como yo. Guardadlos para activar el... El... Este pasillo también me ha dado muchos disgustos, ¿eh? No te quedas tú que no. Puto pasillo si lo he pasado mal. ¡Ay, guau! A ver... Es un poco más y me vuelvo a matar. Y la de cositas que había aquí en estos... En estos huecos. Conseguí todas al final. O sea, las conseguí. No es que me... No es que las conservara. Una cosa es que las consiga. Y otra es que las conserve. Y conservarlas como que no las conserve. Pero conseguirlas sí. Oye, ¿qué crees que no? Pues esto también es... Lo voy a tener en cuenta. Es enorme esto. Podría haberme molestado en buscar un poco más bien la información sobre la auténtica espacial... La estación espacial internacional. Sobre el tamaño, medidas y demás. A ver si estaba más o menos bien... Bien... ¿Cómo se dice? Bien documentado las medidas y todo. Lo que... Lo que puso el Ermin Cup. Es el autor del mapa. Que por cierto... Uno de los tengo echado el ojo a otro de sus mapas. Así que igual más adelante... Hago una serie... De nuevo de survival. Con mapa de objetivos. ¿Cuándo? Pues no sé. La verdad. Al tiempo lo dirá. Porque es que ahora le he echado el ojo a otro juego. Que me mola más. Y yo quiero hacer una serie de esos, tío. Que mola mucho. Ya lo veréis ya. Un juego muy divertido y tal. Que además... Además es original. No, pero lo he podido conseguir gratuitamente. Eso me ha gustado mucho. Un amigo... Un amigo youtuber también me dijo... Oye... Mira a ver esto. Que con la cuenta de esto... Puedes conseguirlo... Ahí va. Puedes conseguirlo aquí en el juego. Y yo lo había jugado. Había jugado descargándomelo. Y me había gustado bastante. Me lo había pasado ya. Así que... Me vino bien para recordar. Así que... Yo creo que sí. La próxima serie no será de Minecraft. O igual intento hacer dos a la vez. Cosa difícil. Sí. Porque con mi tiempo... Que es más limitado que... Que mis conocimientos. Casi. Lo tengo difícil yo. Pero bueno. Yo lo puedo intentar. No prometo nada. Bueno... Tampoco pasa nada porque no publiqué todos los días. ¿No? Igual lo hago... Cabo. Tampilla. Menteo. Lo hago más rollo semanal. Sí. Lo hago más rollo semanal. En vez de intentar... Publicar casi a diario. Hombre. Esa cúpula. Esa cúpula que... Anda que no me habría quedado guapa. Si lo hubiese podido hacer bien. Pero no. No pudo ser. La cagré muchas veces. He muy servido en el transbordador. Así que no pude obtener suficiente material. Ni siquiera para hacer una ganja de cactus. Tío. Que triste. Quería plantar un miserable cactus. Y no fui capaz. Dios. Que desastre. Dios. Ay, sí. La ganja de pollos. Bueno. Bueno. No os lo he enseñado. Pero. Nada. Simplemente era los pollos sobre un embudo. Y al lado un dispensador con un cubo de lava para freírlos automáticamente. Esto. 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 También. También. También se las trae. Puto. La hago. Si me he pegado un rato pescando. Lo siento que al final lo hice fuera de cámara. Porque si no. Os habréis aburrido. Como. Ostras. Ostras. Pederín. Ay. Luego queda mi parte favorita. Queda mi living room. Mi dormitorio. Mi todo. Uy. Me he cargado la cama. Oh Dios mío. Si ahora me matan no podrían aparecer. Oh. Y el puto generador de esto. La verdad es que me salió bien al final. Ya tomo el modelo para futuras posibilidades. O sea para futuras series y demás. El invernadero. Mi querido invernadero. Me costó también lo suyo. Me costó. Joder. Me da casi pena. Tomperlo. Pero bueno. No pasa nada. Esto es como pasa a veces. Cuando sucede algo importante en la vida. Es un cambio de ciclo. Esto es avanzar hacia delante. Esto es. Vivir. Chanchón. Adiós. Ya no queda casi nada. Solo recuerdos en mi mente. Moviéndose perezosos como... Recuerdos en mi mente que me llegan una y otra vez. De mis aventuras y desventuras. En esta estación espacial donde he vivido tontas cosas. ¡Qué melancólico! Ay. Ay. Esos cofres llenos de mierda. Ay. Estas cámaras superiores tan puñeteras. Todo este trabajo, tantas horas perdidas, bueno, no perdidas no, porque me lo pasé bien. Si me lo hubiese pasado bien, se que habrían sido perdidas, pero, como lo disfrute, pues no lo sé. Ah, mi primera nave Soyuz. Ostias, pues si que arden las garandillas, ¿no? Joder. Pensé por primera vez en coger los embudos, que siempre pueden ser útiles, para hacer putras pijaditas. Sí, me he funcionado, me sirvieron bien, ¿eh? Hacer una granja, para hacer un generador de cobblestone, la roca, como preferís llamarle. Disfrute, disfrute, disfrute pensando dándole al coco, aprovechando los recursos limitados. Sigo pensando que era una exageración la de cantidad de enemigos que aparecían, pero bueno. Ahora ya, poco importa la vida. La, 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 no, 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 no. Ay, que poco queda ya, ¿eh? Si tuviera las bombas nucleares del morexplosives, habría acabado antes. Jijijiji. Oye, pues estaría bien, la próxima serie meter algún mod, no sé, ya veré. La verdad es que, me gusta más el, ¿cómo se llama? El vanilla, ¿no? El minecraft vanilla, pues no sé, porque, pero tienes que currar un poco más. Los mods, a mí es que, por ejemplo, los mods de armas, un rato está bien, pero, al final, se me hacía casi aburrido, porque, los enemigos te los cargabas. Te los cargabas enseguida y, no sé, yo disfruto más ahí intentando hacer tácticas, esquivando, disparando, pa' aquí, pa' allá, saltando, poniéndote a cubierto, yo que sé. Currándotelo un poco, ¿sabes? Pero, oye, para gustos, los mods. O los colores. En fin, por lo demás, ya que se me acaba el tiempo, solo deciros que agradezco que hayáis visto esta serie, aunque sea poca gente. Y estoy encantado. Con mis cuatro o cinco seguidores, que son colegas míos ya de antes, pero bueno, oye. No tengo problema. Y bueno, si llego a hacer una serie, o si hago más serie, o si llega más gente, pues... También estaré encantado. Vale, se acabó. Y se acabó el tiempo. Una buena ataca final. Así que, mis queridos Youtubidentes, vuelvo a decir que ha sido un placer grabar esta serie para ir con vosotros. Y bueno, tampoco es el final del canal. Yo voy a seguir haciendo más series. Oye, quién sabe, igual consigo alguna que le gusta más gente. Cuando más gente le llegue, mejor. Más comentarios, más interacción, más diversión. Así que... Si os gustó, poned un like. Si os encantó, poned un favorito. Ahí va. Si queréis añadir alguna cosa, poned un comentario diciéndolo bonito. Pero lo que más, lo que más, lo que más me haría ilusión es que os hicierais... Una suscripción. ¡Hasta luego! Me dejó caer. ¡Hasta luego! Me dejó caer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me dejó caer.